Por un lado, tomaría más tiempo llegar del punto A al punto B. Para comparar, un vuelo directo de Londres a Nueva York toma cerca de 8 horas. Si no hubiera aviones, te tomaría más de dos días cruzar el Atlántico en el barco más rápido del mundo. Si no hubiera aviones, no podrías visitar a tus amigos y familiares que viven en otros países o incluso en otros continentes con la frecuencia que quisieras. Tendrías que confiar en Internet para mantenerte en contacto con tus seres queridos. Nunca experimentarías ese momento de pánico cuando intentas elegir entre jugo de tomate y jugo de naranja, mientras que la azafata y lo que parece la mitad del avión te están mirando. Ningún avión afectaría tu dieta, pero ¿en serio? No se transporta tanta comida por el mundo en avión. Solo un 0.16%. La mayoría de los productos que vienen del extranjero viajan en barcos refrigerados especiales o en contenedores refrigerados en barcos comunes. Y aún así, la gente comenzaría a comer más comida local. Y eso sería genial para las empresas locales. La comida de temporada también se volvería más popular, lo que beneficiaría tu salud. El turismo sería muy diferente sin aviones. Mucha gente viajaría dentro de sus países de origen, simplemente porque su tiempo de vacaciones no sería suficiente para llegar a lugares lejanos. Viajar al extranjero se convertiría en algo memorable. La gente comenzaría a atesorar esos viajes más de lo que lo hacen ahora. Sin turistas extranjeros, muchos países perderían una de las principales fuentes de ingresos. Sin aviones, no habría una gran variedad de flores en las tiendas de flores. La mayoría de las veces se verían plantas locales, nada demasiado exótico. Por ejemplo, cerca del 80% de las flores vendidas en el Reino Unido provienen de los Países Bajos. Pero los Países Bajos, a su vez, reciben flores por vía aérea desde Etiopía, Kenia y otros países. Las aves no tendrían que tener cuidado de no entrar en una colisión en el aire con un avión. Sin aviones, no habría deportes como paracaidismo, acrobacias aéreas, carreras aéreas o aeromodelismo. Si no hubiera aviones, no tendrías que esperar en interminables filas en el control de seguridad, tirar tu botella de agua a medio terminar y sacar tu computadora portátil de tu equipaje de mano para la inspección. Si no hubiera aviones, los negocios internacionales no funcionarían tan bien. Claro, gracias a las videoconferencias, ahora es posible tener reuniones sin pasar horas en un tubo de aluminio. Pero la gente aún prefiere negociar cara a cara y ver por sí mismos los bienes que están comprando. Viajar en tren, automóvil o barco para visitar socios en el extranjero seguramente ralentizaría los negocios en todo el mundo. Mucha gente probablemente envidiaría a las aves. El mundo del deporte también tendría algunos cambios estructurales. Las competiciones internacionales sucederían mucho más raramente que ahora. Solo imagina cuánto tiempo le tomaría a un equipo deportivo llegar de África a Australia o de Europa a América por mar. Hey, acabo de comenzar una nueva compañía de trasatlánticos y los llamo Tom Cruise. ¿Sí? ¿No? Ok. Nunca oirías a una persona en uniforme preguntarte, ¿pollo o pescado? Si no hubiera aviones, no podrías ver las nubes desde arriba ni ver cómo se ve nuestro planeta desde la altura de 9.000 metros. Sin aviones, tomaría años para que tus paquetes, especialmente los internacionales, lleguen. No habría una opción de envío rápido, lo que probablemente haría que tus compras en línea fueran menos emocionantes. Los conciertos de bandas extranjeras y las giras mundiales serían pocas y distantes. Los artistas tardarían varias semanas en llegar a los lugares más distantes en tren, autobús o barco. No habría aeropuertos. Los 40.000 de ellos. Significa que grandes áreas se usarían para otros fines. Compruébalo tú mismo. El aeropuerto más grande del mundo por área, el Aeropuerto Internacional Ray-Faq en Arabia Saudita, se extiende sobre el área de más de 777 kilómetros cuadrados. Es del tamaño de la ciudad de Nueva York. No habría profesionales tales como pilotos, auxiliares de vuelo, personal del aeropuerto, mecánicos de aeronaves, ingenieros y ensambladores. 65.5 millones de personas que trabajan en la industria de viajes aéreos ahora tendrían otros trabajos. Si no hubiera aviones, no tendrías la oportunidad de probar la comida del avión. ¿Te guste o no? Las operaciones de rescate tomarían mucho más tiempo, a veces llegando demasiado tarde. Si no hubiera aviones, la gente no obtendría imágenes aéreas de maravillas naturales, ciudades y pueblos asombrosos. No tendrías que esperar en el carrusel del equipaje para que parezca tu maleta, solo para descubrir que se ha perdido. No tendrías la oportunidad de gastar dinero en recuerdos en tiendas libres de impuestos o perder tu vuelo mientras tomas una taza de café en una cafetería del aeropuerto. En el lado genial, el aire se volvería más limpio. En estos días, los aviones son responsables de emitir cargas de CO2, uno de los gases de efecto invernadero más comunes. Para tener la oportunidad de viajar alrededor del mundo, las personas tendrían que inventar nuevos o desarrollar los tipos de transporte ya existentes. Por ejemplo, trenes de alta velocidad o barcos súper rápidos. El tren más rápido del mundo actual, el Shanghai Maglev, alcanza la velocidad de 430 kilómetros por hora. El ferry de pasajeros más rápido puede viajar a 108 kilómetros por hora, pero no es el límite. De todos modos, sin aviones, nuestro mundo se volvería lento y probablemente menos emocionante. Pero, ¿y si la gente construyera un tren de vacío de alta velocidad? Estos transportes futuristas atravesarían túneles sin aire dentro. Tales tubos sellados tendrían una presión de aire muy baja y los trenes viajarían a través de ellos experimentando poca o ninguna resistencia al aire o fricción. Teóricamente, esto ayudaría a los trenes de vacío a alcanzar velocidades alucinantes de 6.500 a 8.000 kilómetros por hora. Te tomaría cerca de una hora llegar de Nueva York a París. Y pasarías menos de una hora en el camino de Sydney a Singapur. Las personas con aerofobia podrían viajar más y no se sentirían estresadas por eso, a menos que tengan claustrofobia y todas sus alegrías estarían canceladas. Por otro lado, no tendrías suficiente tiempo para tomar una siesta en tu asiento en un tren de vacío. Tu viaje incluso sería demasiado corto para ver una película, a menos que sea un viaje alrededor del mundo. Si viajaste por el Ecuador, tendrías tiempo para ver varios éxitos de taquilla, ya que tu viaje tomaría un poco más de 6 horas. Viajando en un tren de vacío, no tendrías la oportunidad de disfrutar de la vista desde la ventana. Todo lo que verías serían las paredes oscuras del túnel. Los trenes de vacío causarían menos contaminación que los tipos de transporte más convencionales. Tendrían emisiones de CO2 más bajas que los trenes tradicionales de alta velocidad. Y a una velocidad de 402 kilómetros por hora, tendrían cerca de la mitad de las emisiones de CO2 del automóvil promedio y cuatro veces menos que un vuelo de avión de corta distancia. Con los trenes de vacío, no habría fricción entre los rieles y el tren en sí. Significaría mucho menos ruido que el que los aviones producen. Si pudieras llegar a tu oficina con un tren de vacío, serías capaz de trabajar no solo en otra ciudad o país, sino incluso en otro continente. Tu viaje duraría cerca de una hora, no muy diferente del tiempo que las personas pasan camino a su trabajo en las grandes ciudades. Sería algo común pasar un fin de semana al otro lado del mundo. Con la construcción de túneles submarinos, la gente no tendría nada que hacer más que estudiar el fondo del océano. Quizás entonces exploraríamos un poco más que un mero 5% del lugar más misterioso de la Tierra. Por otro lado, esta exploración probablemente causaría la contaminación del océano. Al construir los túneles, la gente también irrumpiría en el pacífico mundo submarino y molestaría a sus habitantes. Un tren de vacío permitiría a las personas cruzar los océanos mucho más rápido que antes. La única alternativa en estos días son los barcos y aviones relativamente lentos o rápidos, pero no suficientes. La construcción de túneles de vacío también cambiaría la apariencia de la tierra seca. La gente tendría que perforar montañas, aplanar colinas, drenar pantanos… ya tienes la idea. A diferencia de los trenes de alta velocidad, los trenes de vacío podrían transportar mercancías a cualquier distancia y a una velocidad vertiginosa. En pocas palabras, bueno, es demasiado costoso cambiarlo todo, así que solo conservaremos los aviones y los haremos aún mejores. Sí, eso está bien. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!